Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez no es ninguna noticia ni de Pokémon, ni nada de Malclosing, ni nada relacionado con esas dos pedazos de sagas. Y bueno esta vez es el resultado por así decirlo del sorteo que así es que hago todos los meses de Pokémon Trading Arcane Online. Como sabéis hago directamente sorteo tres códigos ya que uno de los de los otros me los quedo yo para que luego veáis como se canjean. Y bueno pues ya sabéis que estamos en una página completamente en internet ¿vale? Es decir os voy a poner a los que participáis el número de premios y veremos quien de todos ellos pues son los tres ganadores ¿no? Ya sabéis que estamos en una página la de siempre ¿vale? Sortea dos que directamente nos lo va a decir automáticamente ella. Y bueno directamente si la busquéis en Google pues en Google pues directamente la podéis ver ¿no? Entonces pues aquí tenemos, ya os he hecho ahí sorteos diferentes pero bueno le damos a hacer un sorteo normal y corriente. Vamos a pegar a todos los que habéis participado esta vez que esta vez habéis sido 13 me parece que ha sido el sorteo que más participantes ha tenido esta vez. Y bueno los participantes son Juan Pac Gamer, eso sí perdonadme si alguno lo pronuncio mal, DG o DJ o como quien le llame, Agustin Kawai, Daxu, Manuel Muñoz, Scorpion Fast, Eris Ruiz, Yaoao, Gabriel, Israel Sumano, Freddy Ren, Poketuber, DexCoc, no sé cómo pronunciarlo, y Carlos Porto Carrero. Sí que hay muchos de vosotros, ya habéis participado en algunos otros sorteos, otros sois completamente nuevos, por ejemplo el de Joao Gabriel Gameplacing Tutorials, que yo creo que podría haber recortado un poco el nombre, ese por ejemplo es nuevo también, el de Deje Asia Secas también me ha sorprendido, entonces por eso que hay muchos esta vez que sois nuevos completamente, así que os quiero agradecer a los 13 esa alta participación, ya que ese ha sido el de los que llevo haciendo ya hace un año o así, este sorteo mensual, pues es el sorteo para así decirlo que más ha tenido participantes, ¿no? El número de premios como ya sabéis son 3, así que 3 de vosotros seréis los que se lleven esos premios, eso sí, es importante decir que de esos 13 serán 3 ganadores, no solo va a haber uno que se lleve 3 códigos, ¿vale? Sobre todo para eso, para que todos tengáis un código. Eso sí, si notáis que mi voz es un poco rara, es que me he cogido un pequeño constipado con esto de cambio de temperatura alta, baja, no sé cuántos, pues ya sabéis, en Penoctube estamos a 20 grados con manga corta, en la siguiente con cazadores bufanda, pues es lo que ha pasado, también es porque nos estamos pegando toda la familia, entonces pues termina rulando, ¿no? Entonces por eso mismo, así que bueno, gracias a los 13 por participar, vamos a ver quién de los 3 son los ganadores, me habéis dejado tanto email, también me habéis dejado también como Twitter, que también me ha gustado, porque así cambiamos, no solo email, sino también cambiar y cambiamos de red social, que Twitter también la tengo un pelín abandonada, entonces también me ha gustado, ¿no? Entonces vamos a ver quiénes son de estos 13 participantes, 3 los ganadores, así que mucha suerte a todos. Pues aquí estáis viendo los 3 ganadores, como estáis viendo, es Carlos Portocarrero, el nombre más largo de todos los que había también ha ganado, Joao, Gabriel, Gameplays y Tutorials, y luego D.C.O.C. también ha sido uno de los 3 ganadores que han ganado el sorteo, ¿no? Así que muchas gracias a los 13 por haber participado, no os preocupéis, en unos poquitos días tendréis el sorteo también de este mes, bueno, más bien de mediados de octubre, principios de noviembre, tendréis también ese sorteo con otros 3 códigos también de esta expansión de Pokémon Sol y Pokémon Luna, de Sombras Ardientes, así que no os preocupéis que seguirá habiendo más sorteos, y tendréis más oportunidades de ganar, ¿no? Bueno, felicidades a estos 3 ganadores, porque creo que Carlos Portocarrero ya me suena que haya participado, pero no sé si realmente ganó alguno de los otros que han participado, de los otros 2 sois completamente nuevos, así que bueno, pues muchas gracias a los 13 por participar, felicidades a vosotros 3, si habéis mandado por Twitter o por email, directamente no os preocupéis que tendréis el correo o el mensaje privado por Twitter, de ese código, ¿vale? Eso sí es importante que los que me dejéis Twitter, automáticamente cuando pongáis el comentario, entráis en Twitter y me seguís, ¿vale? Lo digo porque a lo mejor os pasa, o no veis el Twitter o no veis el vídeo, entonces yo directamente, si sois los ganadores, os sigo para vosotros para podernos enviar ese mensaje privado, y al menos pues directamente ya que vosotros me sigáis, yo sigo automáticamente y os mando el mensaje, ¿vale? No tengo que estar esperando a que luego me sigáis vosotros a mí, porque es que si no luego pues perdemos tiempo, ¿no? Y a lo mejor se nos puede pasar ya que estéis estudiando, estéis trabajando o cualquier otra cosa, ¿vale? Pero bueno, como veo que la mayoría sois todos nuevos, pues vamos, voy a enseñar a estos 3 ganadores cómo realmente, cómo se canjea, ¿no? Este código que ya os pasó, cómo canjearlo en Pokémon Trinidad Card Game Online. Así que vamos a ello. Bueno, pues ahora ya vamos a os enseñar cómo se canjea. Es importante que este juego, ya sabéis que lo podéis ya tener en tablets, lo tenéis también para los teléfonos, y es completamente fácil, ¿vale? Entréis en Pokémon Global Link, y directamente la barrita de arriba me aparece en un lateral, y os pone directamente Pokémon de Trinidad Card Game, ¿no? El juego de cartas coleccionables online, y pues directamente entráis, ¿vale? Y directamente os dirá cómo descargarlo, y cómo se instala, ¿vale? Es muy fácil, se descarga, tarda algo porque ocupa bastante, siguiente, 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 y ya está, ¿no? El nombre de usuario y la contraseña es el mismo que utilizáis en vuestra cuenta de Pokémon Global Link, o el club de entrenadores, que es lo mismo. Y bueno, pues vamos a... a entrar. No vais a ver ni suena ni contraseña, por supuesto, para que no me lo hackeéis, para así decirlo, aunque realmente tampoco tengo mucho. Es tan... Ya sabéis que solo os metemos una vez al mes, y bueno, pues esta vez al mes sí que ha habido un poquito más de actualización, así que va a tardar un poquito más en arrancar, ¿vale? Pero bueno, no os preocupéis, si es la primera vez que le descargáis, va a tardar un buen rato en actualizarse, porque claro que tienes que descargar todos los datos, son bastantes, ¿no? Sobre todo porque hay nuevas expansiones y todo, pues por eso, ¿no? Yo como ya soy el solo uso para enseñaros cuando hago el sorteo, tampoco hago mucho más. Ya sabéis que todos los días siempre tenemos desafíos, y bueno, hoy parece ser que tenemos que hacer 400 puntos de daño a los Pokémon de rivales, con Pokémon de tipo eléctrico, así que está muy interesante para conseguir eso. Ahí está chulo el de Jojo, el fondo que ha salido antes. Bueno, pues como ya tenemos el código, os lo voy a mandar sin ningún problema, así que directamente tenemos que canjear un código, ¿no? ¿Y cómo se canjean los códigos? Pues igual que una tienda de Amazon, que canjeas el código, lo viene siendo la tienda de... en la cestita de la compra, pues igual aquí, ¿vale? Es muy fácil, el juego es súper fácil. Le damos a tienda y canje, le damos a canjear códigos. Es importante que cogáis el código según como le he mandado yo, guiones, todo, sobre todo los números, porque yo también es muy complicado. Entonces, directamente le tendremos que introducir aquí, ¿vale? Directamente, si intentamos hacer un copy-pega desde el ratón, no nos va a funcionar, pero por ejemplo, si le copiamos y le pegamos directamente con las teclas del ratón, ya sabéis, control-v para pegar y control-c para copiar, pues directamente, como estáis viendo, se copia sin ningún problema, así pues evitamos el que diga el código de serrón y todo eso, ¿no? Entonces, ahora le damos a enviar código, aquí directamente nos va a validar que este código es verdadero, por así decirlo, de sombra y luna, sombras ardientes, y directamente eso lo tendremos que dar a canjear, ¿no? Es súper fácil. Como estáis viendo, aquí tenemos el de las sombras ardientes, le podemos dar a hecho y seguir canjeando más códigos, o directamente darle a la colección y ver nuestras cartas y todo eso, pero bueno, os voy a enseñar cómo ir a la colección, ¿no? Así que le vamos a dar a hecho, a ver si nos quita la pestaña y bueno, es súper fácil, le damos a cartas, ¿no? Supuestamente son cartas, le damos a cartas y le damos a colección, como estáis viendo, es súper fácil los menús de este juego, ¿vale? Es muy simple. Aquí como estáis viendo, estamos viendo pues todos los Pokémon, ¿no? Hay algunos que todavía no han terminado de cargar, ¿no? Que claro, son nuevos, se van cambiando las imágenes y todo, pero tarda algo en cargar, pero bueno, aquí estáis viendo no es, va poquito a poco, poquito a poco hasta que termina de cargar, pero bueno, no tarda nada en cargar, ¿no? Aquí vemos todas nuestras cartas que ya vamos acumulando muchas y muchas de todas las semanas, tenemos los tipos de cartas también de entrenadores, que bueno, como este casi no me meto donde tenemos, tenemos energía, los paquetes, tenemos cositas del juego, tenemos incluso nuestro avatar, aunque esta vez el avatar no aparece, pero bueno, lo que nosotros queremos hacer es abrir un paquete, es decir, el paquete que acabamos de engajear ahora, como estáis viendo tengo más, pero bueno, ya algún vídeo abriré todos, ¿no? Entonces, cuando pinchamos una vez, se nos va a abrir una cajita que pone abrir paquete, pues directamente le damos, como si fuera uno de, uno real, ¿no? por así decirlo, le damos a abrir, como he dicho, ya sabéis, los sobres son de 10 cartas, ¿vale? Casi todas las cartas son nuevas, como estáis viendo, no es el sombrero, ahora, vamos a ver la especial, toma ya, un GX, jojojo, no solo nos tocan GX, nos tocan X también otra vez, y que chulo el Neuver GX, distorsionar, volumen sonrío y estruendo GX, está súper chula, esta carta me ha gustado, ¿sí? Lo único que ahora tenemos que ver si tenemos un Noivan, ¿no? en nuestra esmaraja para poderle evolucionar, ¿no? como lo veis ahí, pero bueno, vamos a ver, tenemos aquí Agüe también, nueva carta, cuerda huida, tenemos un Solrock, ¡ay! ¡Qué chulo! Rinpoombichu, mira si tampoco lo teníamos, ¿no ves? Es que este, por ejemplo, sí que me acuerdo de la semana pasada, ¡ay! el Caterpie, ¡ay! por Dios, parece cualquier cosa un Meowth, un Minipede y bueno, energía de planta que nunca viene nada mal, le vamos a dar a hecho y bueno, pues ahora queremos ver esos Pokémon, ¿no? pues vamos a darle aquí a GX y podemos ver, pues los nuevos, ¿no? ya sabéis que otras semanas y aquí nos tocó un Lick and Rock GX que para mí es el que más me gusta ahora, pero bueno, el Noiver GX tampoco está nada mal, como habéis visto, la acaban de tocar ahora mismo y estas cartas, pues como he dicho, son códigos que voy comprando yo las cartas, os regalo los códigos porque no los voy a utilizar y pues directamente, pues si estáis viendo, nos van a tocar cartas como estas o como el de la semana pasada que no nos tocó nada impresionante, ¿no? por así decirlo, ya sabéis que las cartas son completamente aleatorias, los sobres y bueno, esta vez nos ha tocado un GX, ¿no? creo que también teníamos por ahí un X o no me acuerdo cómo era, ¿un X puede ser? Sí, tenemos un Audino por ahí, pero bueno, creo que uno que sí que nos tocó que era muy chulo que ya tenéis que conocerle fue Mewtwo EX que también nos tocó así directamente porque ya sabéis que yo no juego, entonces si yo no juego al juego no voy consiguiendo cartas y estos Pokémon que tengo así, por así decirlo, todo lo que tengo hasta ahora ha sido pues de estos sorteos que voy haciendo de esos códigos que bueno, yo consigo cuatro, canje uno para que sepáis cómo se hace y regalo a los otros tres, así que no me alargo nada más, solo quería que vierais que estas cartas, que estos sorteos pues os toque para tocar cualquier cosa que me estáis viendo, así que nada más, espero que os haya gustado, si sois en Twitter ya espero que ya me estéis siguiendo, eso espero, y si no de otras maneras ya os mandaré un tuit o algo diciendo oye, soy los ganadores, seguidme para poderoslo mandar y nada más, así que gracias a los 13 por haber participado, felicidades a los 3 que habéis ganado y nada más, espero que lo podréis disfrutar, en nada de unos poquitos días tendréis el nuevo sorteo, perdonad por esta voz un poco rara que tengo ahora, así que nada más, a disfrutar de este pedazo de saga por así decirlo, y nos vemos en los próximos vídeos, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!